que creemos. Vamos a pasar inmediatamente con el resumen de los guruses de Pío Deportes ahí en pantalla, así que lápiz y papel. ¿Qué pasó? Ah, ok, aquí lo tenemos. La cesteta, reales de Kansas City a juego, y a más en el día de hoy, cerveceros de Milwaukee a juego, y a menos de siete y medio. Toronto a ganar, eso es en la NBA, y a más también de doscientos veinte punto cinco. Vámonos entonces con la cuarteta en pantalla, donde tenemos los reales de Kansas City a juego. Toronto en la NBA a ganar, cerveceros de Milwaukee a juego, reales de Kansas City a más. Seguimos con la tripleta, la tripleta que la tenemos ahí, a juego, a ganar Raptors de Toronto en la NBA, y a más reales de Kansas City. Y oigan bien esta noticia, ponte ahí el palé, mientras decimos que Carmelo Anthony ingresa al top ten de mayores anotadores de la historia, así mismo es, ya está en el puesto número diez, este Carmelo Anthony. Vamos a ver ahí cómo le sigue yendo. El palé a menos, cerveceros de Milwaukee, a menos de siete carreras y medio, y a más Raptors de Toronto, a más de doscientos veinte. Y el directo, reales de Kansas City. Tú sabes que me hubiese gustado también, como una esa hembrita, me hubiese gustado, no, no, yo digo la, la hembrita que pusimos hoy, de los cerveceros de Milwaukee, que lo pusimos a juego, está como hembra el día de hoy, y ha sido también un excelente directo. Usted se la juega ese directo, estamos hablando una hembra de tres, puede ser incluso mucho más beneficioso. Señores, un placer enorme haber compartido con todos ustedes, un servidor Juan Frías, y recordarle que mañana a las cuatro treinta de la tarde, continuamos con más, aquí de Los Gruces, de Pío, de Pío.